Deadpool and Wolverine. Sea diferente, no diferente en el sentido de diferente cuántos pronombres tengo y cuántos colores me pinto el pelo. La gente quiere ver cosas que lo hagan divertir, no cosas que lo hagan pensar y sentirse culpable porque, no sé, tengas muchos traumas y culpes al mundo de que sos un chupaberga. Aguante las películas para adultos que putean, que mandan toda la concha a la madre y que se ríen de la gente que hay que reírse, que vuelve el bullying. Cero CDT. No comerte los bordes de la pizza. ¡Oh, eso es tremendo CDT! Estamos ahí cerca.